Estamos de regreso aquí en su programa Encuentros de Gracia. Ya tenemos nuestras invitadas aquí. Yo estoy acompañada de dos bellas mujeres y que bueno, verdad, porque siempre a veces estoy rodeado de hombres y no es que sea mal, pero a veces también hay que cambiar de ambiente. Bendito entre las mujeres. Así mismo es. Muchas gracias jóvenes por estar aquí. De este lado, a mi derecha, podría ser a la izquierda de usted, está la doctora Marlene Polanco, ya ustedes la conocen. Marlene es médico de profesión y actualmente docente en el Centro Educativo de Muñoz. Y a mi izquierda Fátima Reyes, quien es psicóloga clínica regresada de la UAS, tiene una maestría en orientación psicopedagógica con entrenamiento en primeros auxilios psicológicos. Y también está trabajando junto con Marlene en el Centro Educativo de Muñoz en el área de psicología. Así es. Así que jóvenes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y qué bueno tenerla por aquí en la tarde de hoy. El placer es mío, Josué. Muchísimas gracias por la invitación y esperemos que este sea un espacio de conocimiento y de aprendizaje para todos. Así es. Gracias por la invitación. Vamos a darle de una vez. Amén. Así es. Sin pérdida de tiempo. Veíamos y escuchábamos un algo referente a este síndrome del cual sinceramente yo no sabía que eso existía hasta que Marlene me habló de él. O sea, nunca había escuchado del síndrome, pero me di cuenta que existe y que en YouTube había muchísimas cosas. Lo que pasa, Josué, es que el término en sí es un término poco conocido o no manejado por la mayoría de las personas. Sin embargo, la condición misma sí es conocida, sí es manejada y sí hay muchas personas que le están viviendo, que le están experimentando, solo que desconocen el término. Ok, muy bien. Y en ese mismo orden, sería bueno que todos los que nos están siguiendo desde sus hogares o desde donde estén, presten mucha atención a cada uno de los datos que van a ir surgiendo, porque así podrían quizás identificar si ellos o alguna persona cercana, quizás incluso un compañero de trabajo o alguien de la casa está padeciendo de el síndrome de burnout. En mi escuela, cuando yo estudiaba, me dijeron que siempre hay que comenzar por el principio. Así que, ¿qué es el síndrome? Una definición, una definición, vamos a decir... ¿Aplatanada? Sí, primero la definición técnica y luego entonces una definición más dominicana. Podría decirte que hasta el momento los diferentes autores que se han encargado de investigar y manejar este término no se ha puesto de acuerdo en una definición única. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud lo refiere o lo expone como esta enfermedad laboral que va en destrimento de lo que es la salud física y mental del individuo. Ya. ¿Y cómo traducir? Exacto. Si lo fuéramos a traducir de manera textual, Berm es quemar o quemado y out la acción ya realizada. Entonces, es el síndrome de estar quemado. De seguro tú o cualquier otra persona que nos esté escuchando ha oído o ha dicho alguna vez, óyeme, pero ya se me quemaron las neuronas, ya yo no doy para más, estoy total y absolutamente agotado, ni siquiera me puedo concentrar. Ese es el síndrome de burnout que, si bien es cierto que se asocia mayormente, como escuchábamos hace un rato, a las personas que tienen este trabajo de atender a otras, como es el caso de los docentes, de los médicos, de las enfermeras, también se ve hasta en la casa. Las madres, las amas de casa como tal, estas personas que tienen a su cuidado quizás algún familiar con necesidades especiales, con alguna enfermedad que requiera atención constante. Así que es más común de lo que te imaginas. Muy bien. ¿Desde cuándo se viene tratando este síndrome y si hay alguna estadística de cuándo, quién fue el primero en plantear este síndrome? Este famoso psicólogo estadounidense fue quien acuñó el término en el 1974 y de ahí empezaron ya como a expandirse los estudios y todos los experimentos para conocer y manejar los factores y las variables que intervenían y a manejar como a nivel de empresa, cuáles eran las condiciones que se daban a nivel del ambiente laboral, qué repercutía en lo que eran las personas, como bien decía Marlin al principio. Originalmente se entendía que este síndrome solamente lo padecían las personas que tenían algún tipo de interacción con otras personas, pero ya ha abierto un poquito más y se ha expandido a lo que tiene que ver con el tú tener la capacidad de responder a las exigencias de cualquier tipo de demanda en cualquier tipo de trabajo. Muy interesante. Sí, de acuerdo a la OMS, a partir de la pandemia también, se dice que los índices subieron un 25% y es muy interesante porque cuando empezó o se popularizó el teletrabajo debido a la pandemia, se pensaba que quizás iba a disminuir, las personas estaban en casa, al contrario, esto hizo que aumentara un 25% y de hecho hoy día se describe también el burnout digital que también es muy común por el uso constante del teléfono, de la tablet, de la computadora, que también puede llevarnos a un agotamiento extremo. En un grupo donde yo puse el programa, alguien dijo, ahora para todo hay un síndrome. Y eso, la gente a veces salta con sus cosas. ¿Cómo nosotros podríamos responder a alguien que piense, ah, ahora para todo se busca un síndrome o una enfermedad? ¿Cómo podríamos responder y qué hace que este síndrome realmente sea algo real, valga la redundancia? Mira, hasta hace unos años y desde que se empezó a manejar el término, obviamente es algo que, que hay factores que te evidencian que hay una situación, pero eso a medida que va profundizándose en la persona y va provocando ciertas limitaciones en cuanto al funcionamiento, va a provocar que otros se interesen en este fenómeno y empiecen entonces a hacer investigaciones al respecto. Esto es lo mismo que ocurre con este síndrome. De hecho, anteriormente el síndrome no estaba como avalado. Sin embargo, a partir del primero de enero de este año, del 2022, ya la Organización Mundial de la Salud y el vocero mismo de esta organización dice, este síndrome ya está dentro de la categoría de enfermedades mentales. O sea, ya nosotros, ya hay evidencia, ya hay estudios, ya hay investigaciones que aprueban y que certifican que esto es una condición real y que es una condición que afecta la salud física y mental de las personas que están desempeñándose en un área laboral. Por otro lado, también nosotros debemos concientizarnos y aprender a aprender. Si este síndrome ha sido descrito desde 1974, quizás no caiga en la categoría de nuevo, aunque para algunas personas lo sea, pero vamos a pensar que sí, que lo es, que es algo nuevo, que salió ayer. No importa, no importa, simplemente se le está dando un nombre a un problema de verdad importante que está afectando muchísimas vidas y que nosotros con el conocimiento es que podemos hacer un stop y decir, ok, mi salud integral es importante. Mira, Josué, Marlene dice salud integral. O sea, si tú tienes un dolor de cabeza recurrente, ¿qué tú haces? Ir al médico. Ir al médico, mira, bingo. Esa es una respuesta muy atinada y qué bueno. O tomar su medicamento. Nosotros como dominicanos que somos, a nosotros nos encanta autodiagnosticarnos y automedicarnos. Regularmente, por un dolor de cabeza, casi nadie va al médico. No, 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 no. Tú tienes que fracturarte una pierna para poder ir al médico. Ver sangre. Claro que sí. Tú no vas porque tengas un dolor de cabeza recurrente o porque tengas un dolor de espalda o porque sientas unas pulsaciones. Cuando ya tú tomas la decisión de ir al médico, es porque ya eso que tú estás sintiendo está interfiriendo en el desempeño que tú tienes diario y en tu funcionamiento óptimo. Entonces, hay que ver hasta qué punto nosotros, los seres humanos, somos responsables de algo tan importante como es nuestra salud mental, nuestro equilibrio emocional. Porque vamos a chequearnos del corazón, vamos a chequearnos del riñón, vamos a chequearnos del pulmón, pero no vamos a chequearnos de las emociones, no vamos a ver cómo están, no vamos a ver cómo está nuestra mente, no vamos a ver cómo están nuestros pensamientos. Tú puedes sentirte triste hoy, mañana y pasado mañana, pero hay algo que debe de decirte que no hay, no está bien, que hay algo que está mal. Y el tú sentirte triste es una emoción que tú puedes sentirla en un momento dado, pero pasa y debe de pasar. Ahora, cuando es recurrente, tienes que estar alerta y eso es lo que nosotros no hacemos, no cuidamos nuestra salud, nuestra salud mental. Y nuestra salud mental, y Marlin, que es médico, no me deja mentir, la salud mental es tan importante como la salud física, como la salud orgánica, porque ella puede afectar la salud orgánica, la salud física. Una gran realidad. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que tiene este síndrome que la gente puede identificar fácilmente? Mira, este es un síndrome evolutivo. Es un proceso que va de leve a extremo. Entonces, estas cuatro fases por las que atraviesa este síndrome, que puede ser leve, puede ser moderado, puede ser grave, o puede ser extremo, te va a ir dando una serie de síntomas y de acciones que la persona tiene que si no es astuto, no identifica inmediatamente, empiezan los primeros signos de alerta, es muy probable que después ya puedan ser incontrolables y que sea más profundo y que esto repercuta en todo su organismo y en todo su funcionamiento personal, laboral, familiar, espiritual, porque nosotros somos un ser, ¿verdad? compuesto. Sí, sí, correcto. Bien, entonces, podríamos mencionar entre estos síntomas, tenemos un individuo que primero empieza a quejarse, eso es lo primero, empieza a quejarse, tengo mucho trabajo, no tengo tiempo, tengo esto, tengo aquello, viene la ira, viene la inconformidad, viene incluso, que Fátima podría quizás abundar luego un poquito más, la despersonalización del sujeto y también puede entrar en una etapa en la que se le combinen muchos síntomas a nivel psicológico, emocionales, ¿verdad? y a nivel fisiológico, una persona no se le quita el dolor de cabeza, se despierta en la madrugada sin razón, no concilia el sueño con mucha facilidad, se cansa muy rápido o está cansado todo el tiempo, pueden entrar incluso pensamientos intrusivos, bueno, como no voy a dormir, mañana va a ser un día terrible, va a ser un día fatal, porque voy a estar en la oficina todo el día o en tal o cual trabajo y no voy a poder rendir, entonces, la persona empieza a apartarse, empieza a perder su capacidad para socializar de una forma correcta con los demás y puede llegar a padecer de ansiedad, de depresión y ahí es que vienen entonces otros problemas como es el suicidio, todos sabemos, es difícil que alguien a estas alturas pueda decir que no sabe que el suicidio es un problema latente, real, real, muy real, que está aumentando cada día, bueno, este síndrome de desgaste laboral puede llevar a una persona al suicidio y tú dirás, bueno, quizás no cualquiera se va a suicidar, cualquiera se puede suicidar y esta es una de las razones por las cuales tenemos que darle mucha importancia a ese ambiente laboral que es algo que contribuye, cuando tu ambiente laboral no es el indicado, esto va a contribuir a que tú tengas una sobrecarga y esa sobrecarga que podría aparecer al principio solo mental se convierte en una sobrecarga física, emocional y a todos los niveles. Sí, estos primeros síntomas como suelen ser vagos e inespecíficos, la persona lo pasa, lo deja pasar, son casi imperceptibles y como son imperceptibles nosotros lo que hacemos es que los justificamos y no le prestamos atención. En este primer momento la persona lo que puede es sentirse cansado, sentirse desmotivado, sentir un dolor de cabeza, me duele la espalda, ay, mira, estoy como que siento la presión como en los hombros, pero ya, ¿esto qué va a hacer? Que tu nivel de operación o tu capacidad para ejecutar una acción sea más lenta, pero todo está bien porque tú sigues trabajando igual. El problema está cuando entonces estos síntomas continúan, tú no le prestas atención y se convierten entonces en moderado. Ahí ya la persona empieza a, como decía Marlene, no puedo dormir. Ya tengo esos pensamientos intrusivos que no me permiten conciliar el sueño, que no me permiten mantenerlo y yo, como estoy preocupada porque necesito dormir, la falta de sueño va a generar en mí una dificultad. Yo me medico, me tomo una pastillita y yo estoy bien. Todo está bien. Todo esto yo lo puedo controlar. Ahora bien, cuando aún continuamos y aún esto no le prestamos atención y no hacemos lo que es correcto, entonces ya entra lo que son los síntomas graves. Ahí ya la persona empieza a desarrollar unos sentimientos adversivos, ya ahí empieza a ser más irritable, ya ahí estoy tan cansado que para yo poder relajarme, mira, yo tengo que tomarme una cervecita, yo tengo que salir con los amigos, tengo que salir y tomarme un traguito porque eso me relaja. O fumarme un cigarrillo que también me relaja. O cualquier otra sustancia que yo entienda pueda relajarme y hacerme sentir bien. ¿Qué pasa? Que el que tú te tomes la cervecita un día puede que no te cause daño, puede que no pase nada. Ahora, es que tú empiezas a abusar porque probablemente el primer día la cervecita que te tomaste que fue una, te relajó. Pero el segundo día una sola cervecita no te va a hacer el mismo efecto. Comienza la adicción. Entonces, ahí ya son dos y dos o tres o cuatro y ya tú eres incapaz de controlar. Sí. Es una gran realidad a ti. ¿Cuáles son los profesionales que más se pudieran ver afectados con este síndrome? Con este síndrome. Los profesionales de la salud ahí podríamos mencionar a médicos, psicólogos, enfermeras, sobre todo esos tres porque están en constante atención a otro. Por ejemplo, un psicólogo va a recibir toda la carga de su cliente o paciente y le dice este problema y le cuenta el otro. Entonces, cuando el psicólogo no sabe gestionar también sus propias emociones, pues, puede fácilmente llegar a este síndrome. ¿Qué decir de las enfermeras, nuestras amadas enfermeras, que se entregan en cuerpo y alma a veces en dos y tres empleos, cómo no se van a sobrecargar? Y los médicos por igual en este país, lo más natural es que un médico te trabaje hasta en tres y cuatro clínicas, que no te duerma, que no te coma ni en los horarios ni la cantidad suficiente. Por otro lado, está el área de la educación. Todos los que trabajan en el área de la educación, sobre todo los maestros, los docentes, tienen una carga que viene por la misma carrera. Tú estás en constante trato a tus estudiantes, pero también a sus familias. Pero también por otro lado, tratando de cumplir con todo lo que se te exige, el ambiente laboral en las mismas escuelas también puede contribuir a esto. Pero como decía en la introducción, las amas de casa también, las madres, por ejemplo, tenemos algunas mujeres que son amas de casa pero también trabajan fuera porque una cosa no quita a la otra. Entonces, se pasan unas ocho horas trabajando, pero antes de irse tienen que preparar a los hijos para el colegio. bien temprano. Sí, cuando regresan tienen que organizar, limpiar, lavar y si son casadas también tienen que atender al esposo. Yo veía unas estadísticas de un... Y si tiene un esposo que no hace nada. No, si son de esos que tienen el machismo bien instaurado... Para allá voy. Que dicen, no, 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 es que eso de fregar, eso de limpiar, eso de las mujeres. Exacto, en mi casa mi mamá hacía todo. Bueno, en España y en Colombia se hicieron unos estudios justamente de amas de casa, tanto las que trabajan fuera de casa como las que lo hacen de manera exclusiva en el hogar. Y es increíble como aquellas que están casadas tienen unos puntitos más hacia arriba de probabilidad de padecer del síndrome del desgaste laboral. Y es lógico, tienen que dar respuesta a todo, a todo, y a todos. Las exigencias no son menos porque seas mujer, no son menos porque tenga hijos, porque estés casada, porque tengas familia, es que no, porque en el ambiente laboral el que tú tengas una familia, el que tú tengas unos hijos no tiene que ver con eso, yo no tengo que ver con eso. Yo como jefe, como superior, te voy a exigir que tú me rindas igual. Sí, sí, sí. No te voy a excusar, ni te voy a justificar, ni te voy a tener lástima, ni te voy a permitir que sea, ser un poquito más flexible porque, ay, tú tienes hijos, mira, tienes esposo y también tienes... Yo no tengo que ver con eso. Es la palabra. Tú me tienes que rendir, pero cuando tú llegas a tu casa, como dice Marlin, después de una jornada de ocho horas, nueve horas y hasta diez horas en muchos casos, el esposo y los hijos también van a decir lo mismo. Y le pasa lo mismo a la mujer que no trabaja fuera de casa porque es que en el hogar no se acaban los quehaceres. Las mujeres que no tienen familia, o sea, no tienen esta familia nuclear, pero que son son miembros de familias extensas, tienen mayor probabilidad de padecer este síndrome. También es algo muy interesante porque porque suele darse mucho en nuestro país que es la mujer la que hace todo. Entonces, cuando las familias son muy largas, puede que sea una sola mujer que tenga que dar atención a todos. Bueno, no, la madre va a hacer esto, va a hacer aquello, va a hacer lo otro, y llegan los hijos, llegan los nietos, llegan los sobrinos, llegan los vecinos, los amigos. Entonces, debe dar respuesta a todo eso. Y yo les voy a preguntar a todos, a ver, cuando una mujer se enferma, por cierto, antes de continuar, antes de continuar, quiero hacer un paréntesis. El síndrome de burnout ataca durísimo a los hombres también. de hecho, los ataca más. Los ataca más, pero quiero poner, antes de que Fátima quizás aborde un poquito esta parte masculina, ¿verdad? Quiero decirles, preguntarles, cuando una mujer se enferma, ¿se detiene? ¿Deja de cumplir con sus labores? No. Para nada. A menos que esté amarrada a la cámara. Hay unos chistes por ahí, Josué, que el hombre cuando tiene una gripecita, llamen al abogado para hacer el testamento. Y la mujer está operada y está dando órdenes en la casa de qué hacer, en la medida de lo que es posible, está caminando y ejerciendo cualquier labor, pero también está dando asistencia a su trabajo, si trabaja fuera, ¿verdad? que sí de la casa. Entonces, la mujer es multifuncional. Sí, sí. El hombre, y me imagino que ataca más al hombre porque Dios dio la capacidad a la mujer de concentrarse y hacer varias cosas. De ser multifuncional. El hombre es una sola cosa. El hombre es más lineal, más objetivo, más analítico y tú no puedes ponerlo a hacer dos cosas a la vez porque hay una en la que se va a descuidar. Sin embargo, sin embargo, no podemos crucificarlos a todos. Hay hombres que hacen muchos de los quehaceres en el hogar también, que ayudan bastante. Por ejemplo, yo hoy di una lavada en mi casa. Mi esposa está fuera de la ciudad y yo di una lavada. Y no deja de ser hombre, ¿verdad? Claro, no. A mí me encanta lavar. Sigue siendo igualito, ¿verdad? Es bueno que esos caballeros que nos están escuchando, esos jóvenes que nos escuchan, pues presten atención a esto. Josué acaba de decir, bueno, mi esposa no está en la casa, la ropa está sucia y hay que lavar. Y a veces cuando está también lo hago. Perfecto, perfecto. Eso te hace ser un hombre funcional. Fátima, y también muy importante en esta parte del hombre, aparte de lo que decías que comentabas de, bueno, también tú Josué lo decías de esta parte de unifuncional o monofuncional, también hay que reconocer que el hombre, salvo pocas excepciones, está educado para para ser líder, está educado para hacer las cosas bien, para funcionar, o sea, en un modo resumido es para funcionar. Entonces, ¿por qué el síndrome lo ataca tanto? Porque cuando el hombre no puede dar respuesta, esto lo ataca de inmediato, es un disparo al ego masculino. Imagínate que el hombre es el proveedor, ¿verdad que sí? El hombre es el proveedor de la casa. Cuando el hombre no puede proveer, hay un sentimiento de, oye, me siento insatisfecho, me siento inútil, no sirvo para nada. Y no hay una cosa que lastime más al hombre, que lo golpee más fuerte, que cuando él siente su ego herido, cuando él siente que no puede hacer lo que está escrito como función de él, no de otra persona. Entonces, hay que entenderlo. Ahora bien, nosotros vivimos en una cultura como, señores, muy machista, machista. Al hombre desde que nace, se le enseña que tiene que ser fuerte, que tiene que ser rudo, que tiene que dar respuesta, porque el hombre no se puede justificar, el hombre no puede mostrar debilidad, el hombre no puede llorar. Una mamita. Es una mamita, mire, usted no, mire, ese muchacho, usted no, desde que está pequeñito, señores, desde pequeñito se le dice, mire, no llore, no llore, que usted es un hombre, usted no es una mujercita, y los hombres no lloran. Y los hombres no lloran, ¿quién dijo que los hombres no lloran? Señores, por eso hay tantos niveles de agresión, de violencia, por eso hay tantos síndromes ahora mismo de agotamiento laboral, porque el hombre no se le enseña a gestar, a autorregular sus emociones, al contrario, al hombre se le enseña es a reprimir las emociones, caramba, y las emociones son algo natural y normal del ser humano, debemos aprender a conocerlas, a identificarlas y a manejarlas, porque ella es la que nos permite tener un óptimo equilibrio emocional, y por ende una salud mental adecuada. Muy bien, hay dos preguntas, que nos hacen falta contestar, una es cómo tratar el síndrome, y la otra es para mí la más importante, cómo nosotros podemos conectar este síndrome con el evangelio de Jesucristo. Excelente, ¿y cuál de las dos quieres? No, vamos, cómo tratarlo, vamos a dejar el síndrome y el evangelio para el final. Bien, entonces, ahí mismo en el tratamiento vamos a mencionar algunas técnicas para prevenirlo, que la prevención siempre va a ser el mejor tratamiento. Mira, Fátima ha mencionado mucho esa parte de seguir, de que tú sigues, tú sigues como si nada, tú sigues trabajando, cuando tú identificas que estás de verdad agotado y que ese agotamiento va a calar mucho más allá de lo físico, detente, detente, eso es lo primero, lo identificaste, vamos a hacer un autoanálisis y si tú en ese autoanálisis entiendes que necesitas ayuda, eso es lo primero, buscar ayuda. Fátima decía hace un rato, vas al cardiólogo por el corazón, vas al nefrólogo por los riñones, etcétera, etcétera, pero todavía hay muchos estigmas, muchos tabúes para ir a un psicólogo, para pedir ayuda y creo que es el primer paso, si has identificado que necesitas ayuda, pídela. Ahora bien, ¿cómo puedes empezar a cuidarte? Una vez identificados estos síntomas, puedes dividir todas tus responsabilidades para que tengas dentro de ese cumplimiento de tus obligaciones siempre descansos, necesitamos descansar y te lo voy a conectar de inmediato con la Biblia porque van juntos, el Señor estableció un día de reposo que está dentro de las leyes que tienen que seguir los israelitas, ¿verdad? pero el principio es el mismo para nosotros aún no siendo judíos, hay que descansar. Alguien decía alguna, hace tiempo escuchaba de estas fiestas que el Señor introdujo para los judíos porque es necesario alegrarse, es necesario celebrar, agradecer. buscar el ocio, un tiempo de ocio que te permita a ti recrearte, hacer cosas que te edifiquen, que te gusten, es bueno porque permite que tú puedas filtrar. Exactamente, en ese mismo orden del tratamiento, mientras dependa de ti, tienes que hacer lo necesario para favorecer un buen ambiente laboral porque cuando no lo tienes entonces no importa lo que hagas probablemente vas a padecer de este desgaste. Las amadas amas de casa tienen que saber decir que no. Señores, decir que no está bien, yo no puedo está bien, usted debe aprender a ponerle nombre a sus emociones. Mira, estoy molesta, estoy cansada, estoy agotada, hoy yo no voy a preparar la cena porque me quiero acostar temprano, eso está bien. Y eso está bien. Y no estoy hablando de quizás una... De ser irresponsable. No, ni de la irresponsabilidad ni desde una perspectiva feminista jamás porque podría verse así, ¿no? Porque para el hombre también está bien decir que no lo está. Entonces, tenemos que ser muy sabios, tenemos que que aprender a no seguir, es que no somos máquinas y aún un motor. No somos superpoderosos. Claro, aún un carro, si tú te subes al carro y empiezas a manejar, 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 manejar y te olvidas del combustible y te olvidas del motor, del aceite, de todo lo que necesitas, se va a fundir. Entonces, nosotros también nos podemos fundir. Y a los esposos que puedan entender también a sus esposos si un día no puede preparar el desayuno o la cena por X razón. Quizás podrías decir, mira mi amor, es que la preparo yo. O vamos a comprarlo. O vamos a comer fuera. Vamos a comer fuera si la posibilidad nos lo permite. Sí, sí, sí. ¿Por qué podemos hacer? Podemos conciliar, podemos negociar. Mira, por ejemplo, en el caso de las madres, sobre todo las que tienen niños pequeños y que es más de uno. A veces con uno es suficiente. Hay muchísimo trabajo. Imagínense las que tienen dos, tres, cuatro. Es una bendición tener hijos, pero a veces los padres se descargan totalmente sobre las madres y no se dan cuenta que ella también tiene necesidad. Entonces, parte del tratamiento es tú identificar cuáles son también tus necesidades para satisfacerla. Porque, ¿cuál es uno de los síntomas de este síndrome? Bueno, yo pierdo todo, todo interés por mí misma y en lugar de yo bajarle el ritmo del trabajo, como yo siento que no estoy rindiendo como debo, pues yo me mato más. Y yo me entrego más y yo hago más y más y más y me siento totalmente insatisfecha. Entonces, cuando tú te detienes y te haces ese autoanálisis y dices, mira, pero a mí me gusta comer helado y yo tengo un año que no voy a la heladería, ve a la heladería. Tú sola. Tú sola. No necesitas ni ir con tu pareja, no necesitas ir con una amiga o con un amigo, no necesitas ni siquiera ir con tus hijos. Claro. Y no estoy diciendo que no es que no lo haga. Es que hay un momento, como Marlene dice, en el que tú debes de cuidarte tú como persona. Oye, ¿qué cosas a mí me gustan? ¿Qué cosas yo quiero hacer porque me gustan a mí, no le gustan a los demás? ¿Y qué cosas están permitidas que yo hago? Y lo puedo hacer y todo está bien. Pero mientras nosotros no aprendamos a conocernos, es que, señores, si no nos conocemos, no sabemos cómo vamos a reaccionar y qué cosas nos van a afectar. Pero cuando nosotros tenemos esa capacidad de conocernos, de saber quiénes somos, de saber cómo reaccionamos, estamos en la capacidad de poder hacer ajustes, los ajustes necesarios. Lamentablemente, nos exigen y nosotros no aprendemos a decir no. Tenemos que aprender a practicar la asertividad, que es usted decir las cosas con las que usted no está de acuerdo y decirla de una forma respetuosa. Usted poner límites. Si usted no pone límites, señores, difícilmente el otro lo ponga por usted. Correcto. Miren, algo muy, muy importante que no podemos dejar de lado es esa esas ganas de que todo sea perfecto. Perfecto solamente es Dios y nos diseñó perfectamente imperfectos. Entonces, cuando cuando te des cuenta, cuando notes que quieres hacer todo perfecto sí o sí, detente también. Detente y bájale un poquito a esos estándares. No estoy hablando de mediocridad. Jamás apoyaría que alguien, mucho menos un cristiano, se permita ser mediocre. Estamos hablando de que tú veas qué es lo que tienes que hacer, que lo hagas tan bien como te sea posible, pero que si algo falló, si este detallito no quedó bien, no pasa nada, seguimos. Y la próxima si es necesario cambiar algo o mejorarlo, lo hacemos. Otra de la, quizás para concluir esta parte, podría decir que en sentido general, el mejor tratamiento es encontrar el equilibrio. Este equilibrio a nivel laboral, ya sea dentro y o fuera de la casa, el equilibrio contigo mismo, contigo misma, también en esta relación con la familia, con los compañeros de trabajo, con los superiores, necesitamos encontrar este equilibrio. Básicamente, de eso se trata este síndrome, de haber perdido en algún punto tu equilibrio porque quisiste dar tanto que te diste completo y no quedó nada. Y al final no diste nada. Y los jefes, los superiores, deben de tratar. Tienen una cuota de responsabilidad en ese sentido. Porque ellos son líderes, ellos son jefes y como jefe tienen la responsabilidad de cuidar el ámbito laboral, de que haya un proceso de armonía, de que los procesos se realicen de la manera más equitativa posible y que todos estén de acuerdo en ello. Y de crear esos espacios donde se fomente las relaciones interpersonales, donde se fomente lo que es la inteligencia emocional en cada una de las personas, en crear, en fomentar y en diseñar y desarrollar talleres. Señores, talleres, tutorías, espacios de aprendizaje donde se den a conocer estos tópicos que son interesantes y cómo desarrollar estrategias emocionales para tú poder afrontar cuando se te presenta una situación y supervisar, monitorear. Porque una vez que nosotros, nosotros no podemos, Barlin decía algo puntual, prevención. Cuando nosotros hacemos algo para prevenir, nosotros nos estamos adelantando al problema. Porque muchas veces, después que ya el problema está dentro de la empresa, es difícil manejarlo. ¿Por qué? Porque puede empezar una persona a padecer el síndrome, pero esa misma situación va a afectar a otros y a otros y a otros y a otros y cuando viene a ver es una cadena y tú tienes todo un personal ahí afectado y tú tienes un ambiente laboral ahí tóxico y tú tienes ahí un ambiente laboral que es difícil de manejar y de controlar. Entonces, la prevención es uno A y debemos siempre de estar alerta. Usted como persona, porque usted debe de cuidarse usted primero, porque nadie lo va a hacer por usted, pero después todos los que están a cargo de dirigir una empresa o una institución o un personal tienen esa cuota de responsabilidad de cuidar la salud emocional y mental de ese personal que tiene a su cargo y de que el ambiente sea lo más favorable posible. Excelente. Ya nos quedan tres minutos más o menos y queremos que la gente pueda conectar este síndrome con el evangelio, con la palabra. así que aprovechemos estos tres minutos que nos quedan. El Señor Jesucristo se apartaba para orar solo y él era humano cuando hacía estos milagros quedaba agotado, él quedaba cansado, pero él se apartaba a orar, a meditar, a hablar con su padre. A veces eso es lo que necesitamos, apartarnos, a meditar en la palabra, a orar, a hacer diferentes actividades que sean de bienestar, bienestar primero para nosotros y si es para nosotros también para los que nos rodean. Eso por un lado, por otro, nuestro Dios es un Dios de orden. Él tiene la capacidad, la tuvo entonces y la tiene ahora, de crear este mundo, el universo completo en un día, pero él lo hizo en seis días. Y lo hizo por el poder de su palabra. No creemos nosotros que fue así, claro, lo creemos. Ahora, vamos a analizar el hecho fácil y rápido. Asimismo, él pudo decir en un solo día que se haga todo lo que tengo en mi mente hacer. Y pudo haberlo hecho. En un solo momento, pero el Señor lo hizo dividido. Vamos a dividir también nosotros nuestras responsabilidades y el séptimo día el Señor descansó. vamos a descansar también nosotros. El descanso es un principio bíblico. Por supuesto que sí y debemos de ejercerlo, debemos de hacerlo. Pero también hay que pedir ayuda, señores. Hay que aprender a pedir ayuda, hay que aprender a delegar, porque la misma Biblia nos lo dice. Cuando Moisés tenía la responsabilidad de dirigir al pueblo de Israel, hubo un momento en el que dijo, mira, Señor, yo estoy sumamente agotado, yo no puedo con este pueblo reverde, que no entiende razón y que tú lo quieres dirigir por un lado y él se quiere y por otro. Y era demasiada la carga. Y él fue a donde su Dios y le expresó esto. Señores, tenemos que aprender a expresar, tenemos que aprender a pedir ayuda. ¿Y qué le dijo Dios? Mira, orgánizate y organiza unos cuantos hombres para qué? Para que cada uno de ellos te ayude. Señores, y eso es lo que nosotros debemos de hacer, nosotros no podemos creernos que somos súper poderosos porque como Marlene decía, Dios es un Dios de orden y nosotros no podemos pretender hacer todas las cosas porque a veces no todo está en nuestras manos. Dios nos ha permitido a nosotros tener otras personas con otras capacidades, con otras habilidades, distintas a las mías para que yo pueda aprovecharla y hacer un mejor trabajo desde la posición en la que me encuentro. Entonces, ¿por qué no identificarla? Pero es que nosotros no somos capaces a veces de reconocer que el otro es bueno también y que yo debo de aprovechar esas fortalezas para que juntos podamos hacer algo mejor. Amén. Filipense capítulo 4 verso 6 dice, Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Y en la misma palabra el mismo Señor dijo que nuestras cargas la depositemos en sus manos. Así que ahí está lo más importante es nosotros poder descansar como Dios lo hace, como Dios lo hizo. nosotros podamos depositar nuestras cargas sobre Él y que nuestros pensamientos sean controlados por la palabra. Hombre, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí en la tarde de hoy. De verdad que ha sido muy bueno el programa y sé que ha sido de mucha bendición y edificación para los oyentes. Así que en otra oportunidad vamos a ver si tratamos otro tema. Otro síndrome. Otro síndrome. Muchas gracias por la invitación ha sido un placer. Gracias, gracias Josué, gracias Marlin. Para mí un placer compartir con ustedes. Esto es un aprendizaje bidireccional tanto de acá para allá como de allá para acá. Amén. A ustedes mis hermanos muchas gracias por la fiel sintonía como cada sábado. nosotros les invitamos a que el próximo sábado nos acompañen en un encuentro más de este su programa Encuentros de Gracia. Así que nos vemos que Dios les bendiga.